La Diputación, un año más, estará presente en la Feria Internacional de Turismo de Madrid y lo haremos bajo el paraguas de la Junta de Castilla y León, una feria que se celebrará del 19 al 23 de mayo. La presentación de esta edición tendrá lugar el jueves día 20 a la mediodía y versará sobre el año jubilar en Arendse, un evento que se desarrollará desde agosto de 2021 hasta septiembre de 2022 y que va a ser muy importante, cuando digo muy importante lo digo porque lo creo verdaderamente, para la reactivación de esa zona, pero no solo de esa zona sino también de toda la provincia de Segovia. ¿Cuál es el motivo de este año jubilar en Arendse? No es otro que celebrar con gratitud el cuarto centenario de la institución de la fiesta de la Virgen de Lenar. 400 años nos parecía que merecían una celebración importante y esta fue la petición que realizó don César Franco, nuestro señor obispo, a la Santa Sede, que nos concedieran un año santo, un año jubilar para celebrar esta efeméride. Consideramos que este cuarto centenario de la fiesta va a ayudar a impulsar ese turismo en la provincia tras un año y medio bastante complicado y creemos que tenemos el mejor acompañante de viaje que va a ser la Diputación que desde el primer momento nos ha arropado desde el organismo de Prodestur y desde otras áreas de la institución para que este año jubilar en Arendse llegue a buen puerto. El objetivo principal, como bien ya se ha señalado, es que Lenar sea un foco de peregrinación hasta este santuario que antes de la pandemia llegó a contabilizar más de 200.000 visitantes anuales de todas las provincias de Castilla y León y también del norte de España. Conciertos, exposiciones, ciclos de cine, peregrinación, ese día de la comunidad de Villa y Tierra y otros eventos que se van a ir detallando en próximas fechas. Agradezco una vez más el poder tener la oportunidad de unirnos a la Diputación, a la excelentísima Diputación, para estar presente en el futuro con esta intención, la intención de promover la religiosidad popular en relación con el turismo y en relación con la cultura. Además de esta apuesta firme de la Diputación por promocionar el año jubilar en Arendse, en la presentación se proyectarán los vídeos de la campaña promocional Reinvéntate, Ven a Segovia. Estos cinco vídeos están muy enfocados a captar turismo monumental, gastronómico, rural, familiar y el turismo activo y de naturaleza. También la feria será un escaparate para promocionar los bonos descuento reinventados. Lo que vamos a hacer, sobre todo en los días del fin de semana, es repartir tarjetones que ya hemos elaborado, en los que se explica que un turista puede ahorrarse, si visita al menos tres días la provincia de Segovia, hasta 300 euros, a través de estos bonos que Diputación de Segovia paga en su totalidad a aquellos establecimientos y restaurantes adheridos al proyecto.